mi querida Nancy tanto estuvieron insistiendo hasta marcharon para decir que les estaban quitando el dinero de los trabajadores de abajo y quien va a disculparse por tanta mentira como se salda esta situación con la sociedad con los que estuvimos diciendo y manteniendo la verdad con la gente los medios de comunicación que abiertamente mintieron los comunicadores que le apostaron a esta narrativa y obviamente los propios ministros que salieron a mentir con que credibilidad queda si pues en realidad con ninguna credibilidad Vicente queda claro que habían mentido y además que ni siquiera están ofreciendo una disculpa al pueblo de México simplemente toma Norma Piña esta propuesta del presidente López Obrador como lo advertía la semana pasada también aquí en esta mesa de investigación contra líneas sin censura el periodista Miguel Vadillo diciendo pues el presidente le da una salida decorosa a Norma Piña en todo este asunto y al final ella lo toma como un salvavidas yo reflexionando un poco también en este tema me parece que así fue o sea que Norma Piña ya no sabía cómo salir de este brete en el que se metió y en el que estaban todos los ministros y ministras pues sí defendiendo los privilegios pero lo que sí no vamos a o al menos es mi percepción no vamos a presenciar una disculpa pública de este órgano jurisdiccional por supuesto el Poder Judicial en su conjunto no va a ofrecer ninguna disculpa lo que hace es pues tomar esta salida para ya salir de este tema y continuar digamos con el proceso siguiente que es salvar el presupuesto con todas las canogías que implicaba también el tema de pues salvaguardar sus salarios de lujo porque no hay que olvidar que ellos van a seguir ganando más que el presidente de la república pero más unas cuatro veces más estamos hablando de que se van a seguir embolsando alrededor de 700 mil o 750 mil pesos mensuales y eso no se va a tocar entonces por una parte digamos que salen al paso de esta situación con esta propuesta que hacía el presidente López Obrador porque ya para ellos el costo de negarse a a participar en el rescate de Acapulco y Coyoca de Benítez era muy caro el costo para ellos iba a ser muy muy alto pero por otra parte hay que recordarlo la propia propuesta del presidente López Obrador era y si no quieren entregar esos fondos de los fideicomisos entonces que se reduzcan sus salarios los ministros y ministras y es ahí donde ese vals pues ya dijeron ese vals no nos lo toquen porque no lo vamos a aceptar prácticamente es la respuesta que dan al decir pues los fideicomisos sí pero los salarios no y decir Vicente justo en esto que comentas de qué pasa con los medios de comunicación qué pasa con todos aquellos los ministros ministras que estuvieron mintiendo también la oposición en realidad si te das cuenta Vicente con esta propuesta del presidente López Obrador pues justo en menos de una semana se desactivan todos estos conflictos por una parte el sindicato de trabajadores del poder judicial de la federación que aún mantiene sus mantas porque hoy que pasaba yo por esta venida revolución donde hay una sede de el consejo de la judicatura federal al sur de la ciudad pues todavía mantienen sus mantas pero pues ya son mantas vacías en un discurso vacío que nunca tuvo razón de ser pero ese conflicto del digamos conflicto artificial del sindicato de los trabajadores ya no tiene materia se ha quedado sin materia porque la propia líder del poder judicial que es la ministra Norma Piña pues ya dijo que el dinero se entregue a los damnificados por otra parte también se quedan digamos sin materia sobre todo la oposición recordar que en el caso de los legisladores del PAN ya el presidente López Obrador incluso había señalado que Santiago Crill Miranda estaba en pláticas con los propios ministros ministras para ser él quien encabezara esta defensa jurídica donde se iba a controvertir esta decisión tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores una decisión que se dio por mayoría simple en ambas cámaras pues eso también se desactiva y al mismo tiempo se acaba ya con todo el tema de los fideicomisos y esta supuesta intromisión del Ejecutivo y del Legislativo con el Poder Judicial todo esto que estuvieron diciendo pues ya se les cayó el teatro y quedaron exhibidos como lo que son unos mentirosos que solo estaban pues buscando el beneficio personal y nada más para recordarlo entre otras cosas por ejemplo el senador por ch lo que